Música Señor, Dios Todopoderoso y Eterno, Tú no aborreces nada de lo que has creado y perdona los pecados de todos los penitentes. Crea y forma en nosotros corazones nuevos y contritos para que, lamentando debidamente nuestros pecados y reconociendo nuestra miseria, obtengamos de Ti, Dios de toda misericordia, perfecta remisión y perdón, mediante Jesucristo, Tu Hijo amado, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo un solo Dios. Señor nuestro, Tu Hijo amado no ascendió al gozo de Tu presencia sin antes padecer, ni entró en gloria sin antes ser crucificado. Concédenos, Señor, por Tu misericordia, que nosotros caminando por la vida de la cruz encontremos la vía de la vida eterna y de la paz. Mi Señor, dueño de cada uno de nuestras vidas, autor de la paz, dueño de la misericordia, conocerte es vida eterna y servirte plena libertad. Defiende a estos humildes siervos de todos los asaltos de nuestros enemigos, para que, confiados en Tu protección, no temamos la fuerza de ningún adversario. Señor, Tu Hijo amado extendió sus brazos amorosos sobre el cuel madero de la cruz, para estrechar a todos los seres humanos en sus brazos salvadores. Señor, revístenos en Tu Espíritu de tal manera que extendiendo nuestras manos en amor llevemos a quienes no te conocen a reconocerte y amarte. Te lo pedimos en el nombre de Tu Hijo amado y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean con todos nosotros ahora y siempre. Amén, Amén y Amén.